Hoy en Farmacius.com te presentamos OxiCol Plus Omega, un complemento alimenticio de laboratorios ActaFarma que nos ayuda al control del colesterol en sangre. Se trata de un complemento alimenticio que gracias a la monacolina K nos permite controlar los niveles de colesterol. OxiCol Plus Omega está compuesto por monacolina K, que procede del arroz de levadura roja y ayuda a mantener los niveles adecuados del colesterol sanguíneo, bajando los niveles de triglicéridos. Ácidos grasos Omega 3, que contribuyen al normal funcionamiento del corazón. Extracto de olivo, que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, inhibiendo la oxidación de los lípidos en sangre. Y extracto de uva, que ayuda a favorecer la circulación sanguínea. Además, tiene una acción antioxidante. El uso continuado de este complemento nos aporta los siguientes beneficios. Puede ayudar a prevenir la formación de la placa en vasos sanguíneos. Colabora en la reducción de los niveles de tensión arterial en personas hipertensas. Reduce los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL. Y ayuda a bajar los diferentes niveles de colesterol de forma notable. Para hacer uso de este complemento, se recomienda tomar una cápsula al día antes de dormir. No olvides que los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada, así como no superar la dosis diaria recomendada. Este producto debe conservarse en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar OxiCol Plus Omega, está disponible en farmacios.com. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!